Noche a noche, el desafío The Bot 2023 tiene cautivados a todos los televidentes en Colombia. Como siempre, este sigue siendo uno de los programas más vistos por la televisión colombiana. Les cuento que uno de los personajes, o más bien participantes, que ha llamado la atención es JP, pero por su mal desempeño dentro de la competencia, pues para nadie es un secreto que desde el inicio, este chico cuando entró en Omega no daba pie con bola y no ganaba ninguna prueba. Es más, ahora que reingresó a Alpha, que fue algo que tomó por sorpresa al equipo, incluso antes de que él entraba hasta estos mismos integrantes de ese equipo hacían broma con que ojalá no les fuera a llegar JP, volvió y al parecer para dañarles la fiesta porque vimos en una reciente prueba donde este chico no dio la talla y prácticamente se quedó estancado y no pudo terminarla. También vimos que a su compañera Leja le pasó lo mismo, generando así todo tipo de comentarios en redes sociales, no solamente en redes, sino que también dentro del equipo el mismo Rapelo fue capaz de compararlo con Sara y decir que cómo es posible que ella haya podido hacer esa prueba y él no. Este empezó a defenderse con la técnica una cosa y la otra. Lo cierto es que varias personas están criticando el reingreso de este participante porque no se le ven ganas, a diferencia de otros que eran competidores muy buenos y ya no están en la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, por supuesto déjenmelo saber en los comentarios.